La que me llamó supuestamente se presentó como una enfermera que a las 8 entraba a trabajar acá, enfermera de área COVID que me dijo que era, y la persona que me cobró fue una, me dijo que era una persona de logística porque ellos no se podían arriesgar porque ya ha habido denuncias contra doctores, enfermeros. ¿De logística de aquí misma? Claro, la que me cobró supuestamente la otra enfermera me dijo que era una persona que trabajaba en logística, que fue Sandra Toledo la que ahora está detenida. No es su nombre real, no es Sandra Toledo. ¿Cuál es su nombre? Jessica Moreno Churrango. Bueno, ustedes han realizado la denuncia correspondiente el mismo día, han metido inclusive hasta al hospital para poder hacer justicia prácticamente, ¿no? Porque te llaman cuando su papá... Claro, el sábado ellos me llevan como las 5.47. Justamente en ese momento estaba yo eligiendo el cajón de mi papá, haciendo un contrato. Justo tenía yo un monto de mil soles para yo adelantar para el cajón de mi papá y me salen llamando Sandra Toledo, pero me llaman del número de Sandra Toledo, pero quien me habla era Milagrosa Manamut. Y me dicen que me estaban insistiendo, insistiendo en la llamada y que yo no contestaba, a lo cual yo les respondí que mi celular estaba prendido, que yo más bien yo les insistí a ellas y que nunca me respondían. Ellas me dijeron que habían tenido inconvenientes, pero igual si yo quería la cama UCI, o sea, tendría que pagar por el sábado cuatro mil soles y ayer domingo dos mil soles. Y me preguntaron qué informe me había dado, lo cual yo ya sabía que mi papá había fallecido. ¿En qué momento decides ir a la policía y realizar esta detención civil? Yo le seguí mejor dicho el juego a la que me llamó porque en sí me sentí indignada porque justamente mi papá había fallecido y yo ya no tenía nada que perder haciendo una denuncia, teniendo pruebas suficientes yo. ¿Qué pruebas has podido recabar? Yo tengo pruebas cuando la primera vez que yo me acerco a ella, entregarle el dinero, tengo audios, videos de las conversaciones, de las llamadas, tengo una foto que ella sube a WhatsApp, la tal milagro sube a WhatsApp de varias enfermeras. Jessica Moreno, ¿eran dos personas? Jessica Moreno y Sandra Toledo eran dos personas diferentes. Pero al final sí es la misma persona. Es la misma persona. Sí. Ahora, ayer se realizó una diligencia dentro del hospital. Claro. Lo que quiere decir es que sí estaba hablando con un personal del hospital. Claro, ella lo que ha informado es que hay un vigilante que le ha dado los otros tres mil soles y que él supuestamente tiene conversaciones con los médicos, enfermeros, pero todo eso está en investigación. Y el vigilante, aparte de él, ¿ha señalado a otro personal? No ha señalado. Todavía no. ¿Sobre qué se ha hecho la denuncia? ¿Sobre estafa? ¿Cómo se ha tipificado esta denuncia? Hasta ahora aún está tipificado como estafa, pero tenemos indicios graves de que esto sería una mafia que opera dentro del hospital. Por lo que, a medida que va a ir avanzando la investigación, se tiene que cambiar el tema de la tipificación. Entonces, en base a los medios curatorios, porque hay medios curatorios contundentes y es indignante que esto esté pasando en este hospital y lo más probable es que quizás se vea también a nivel nacional. Lo que ahora se ha descubierto, como ya se ha mencionado, pues es una persona que ha estado ofreciendo una cama UCI por el monte de 12 mil soles. Acá mi patrocinada La Graviada, pues ha sido, al parecer, porque ahora, una vez que se ha hecho público esta denuncia, han salido muchas personas a enunciar. Hay personas que, lamentablemente, no han podido recabar las pruebas necesarias porque en el momento de desesperación que están viviendo por conseguir una cama UCI para salvarle la vida a sus familiares, pues lo último que tú piensas es en grabarlos, ¿no? Y ese dinero, pues lo han perdido. Pero si hay denuncias que han salido inclusive públicamente, se han hecho, y ustedes lo pueden constatar en las redes, pero que estas personas al final han tenido que retractarse porque no han tenido las pruebas suficientes. En este caso, hay pruebas, contamos con videos, contamos con audios, y lo más grave, ¿no? Que esta señora, pues que se hizo pasar como Sandra Toledo y que ahora ya está plenamente identificada como Jessica Milagros Moreno Churrango, ¿no? Esta persona, al parecer, según las investigaciones, lo que hemos venido, pues, actuando, tiene vínculos. Hoy día, el día de ayer, en horas de la noche, 10 de la noche, ya se ha determinado el vínculo que ha tenido, pues, con un personal que trabaja en el hospital. ¿Es personal médico, de seguridad, administrativo? No, es personal de seguridad. Ella ha hecho ya la identificación con las fichas, ¿no? Renier, ya se ha identificado esta persona. Lo que ahora lo mantenemos en reserva a manera de... El nombre sí, pero, digamos, ¿se puede señalar que es un vigilante el que hacía...? Según lo que ella ha referido, es un vigilante. Ahora estamos a las esperas de las cámaras que hemos pedido por parte de nosotros, la defensa técnica de la agraviada, las cámaras del hospital, ¿no? Para que esté hecho estos vínculos puedan... ¿Vilante de la puerta externa o dentro del hospital? Interna. Interna, este... que labora, pues, en el tema, pues, del acceso a lo que es este área COVID, ¿no? Entonces, esta persona, según lo que manifiesta la detenida, ¿no? La señora Jessica Moreno, refiere que este señor, pues, supuestamente tenía contactos adentro. Que son médicos y enfermeras quienes facilitaban las camas SUS. Entonces, todo eso está en investigación. Ahora, inicialmente, pues, era una sola persona, ahora ya se está desbaratando esta... Se podría decir, una mafia, porque estamos casi seguros de que eso se trata, ¿no?